Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Video Express, voy al meollo directo porque resulta que hace un rato, de hecho creo que ha sido de madrugada, el Insider este del que siempre hablamos, que el otro día había gente mofándose de él en plan ¿Quién es este Insider? Que no sabemos quién es, ¿no? Pues es un tío que le ha clavado todo y de hecho lo ha vuelto a clavar, lo ha vuelto a hacer porque ayer, como digo, de madrugada, este tío dijo que le habían llegado informaciones de que Bioware estaba planteando cambiar el nombre del juego porque, ahora lo vamos a ver, lo expliqué la propia Bioware porque lo ha confirmado ahora mismo, hace apenas, no sé, media hora, lo ha confirmado Bioware que han cambiado el nombre de Dreadwolf, Dragon Age Dreadwolf va a pasarse a llamar Dragon Age de Bailgard el guardián del velo, podríamos llamar, ¿no? El verano ya casi llega y como prometimos estamos listos para brindar una actualización sobre nuestra gran revelación nos gustaría invitar al mundo a unirse a nosotros el martes 11 de junio, cuidado ahí para ver el primer vistazo oficial del juego del próximo Dragon Age después del lanzamiento de Dragon Age Inquisition, el estudio tuvo una increíble oportunidad de explorar probar y validar una variedad de conceptos de juego mientras trabajábamos por determinar cómo sería el próximo Dragon Age sabéis que el juego sufrió un reinicio, ¿no? pusimos todo sobre la mesa y sí, incluso incluiría un concepto multijugador no solo eso, sino que el primer concepto, el primer Dragon Age, del nuevo Dragon Age en un principio pretendía ser un juego como servicio, que lo dijimos aquí en el canal hace un montón de años, ¿no? obviamente impuesto por EA por suerte, y sigo leyendo, el tiempo que dedicamos a experimentar y tirar gradualmente nos han sido mucho este trabajo y el increíble apoyo de Electronic Arts nos ayudaron a volver a centrarnos en crear un increíble juego para un solo jugador con todas las opciones, personajes y construcción de mundos que esperaríais de nosotros es decir, que gracias a, bueno, por el apoyo de Electronic Arts, según entiendo que es gracias al éxito del juego single player que sacó la propia Electronic Arts con ayuda de, ¿cómo se llama? el que hicieron los del Jedi Fire and Order Spawn, no sé qué Spawn, ¿sabéis quiénes son? Respawn, de hecho, ¿qué se llaman? pues básicamente vieron el éxito y dijeron, oye, cuidado, que a lo mejor sí que nos vale la pena hacer juegos de un solo jugador y a partir de ahí, pues volvieron a reiniciar el juego, y en este caso siendo ya una experiencia full de un solo jugador y extirpando, digamos, la presencia de ningún tipo de juego como servicio ningún tipo de mecánicas que puedan llegar a relacionar un juego con el otro, ¿no? seguimos en Bioware creamos mundos de aventuras, conflictos y compañerismo donde tú eres el centro de todo y como saben los fanáticos de nuestra franquicia cada juego de Dragon Age presenta una nueva historia independiente ambientarse en el mundo de Tedas estas historias exploran lugares y amenazas épicas siempre empujándote a un nuevo conflicto cada juego también presenta un nuevo héroe principal el, digamos, en el caso de The Origins fue el guarda gris, ¿no? lo que viene a ser en el 2 de Hawk, sin más y lo que viene a ser el inquisidor en The Inquisition, ¿verdad? puedes considerar un personaje, cada uno de estos como un personaje tuyo o, digamos, personificar tu persona, ahí, valga redundancia en un nuevo héroe, ¿no? en este caso puedes esperar todo eso y más en el nuevo juego y por supuesto, al igual que tu héroe es icónico no sería un juego Dragon Age sin un increíble elenco de compañeros que acompañan a ese héroe, ¿verdad? cada uno de los 7 personajes únicos que componen tus compañeros tendrán historias profundas y convincentes donde las decisiones que tomes afectarán a tus relaciones con ellos así como sus vidas unirás este equipo de héroes inolvidables mientras te enfrentas a una nueva amenaza aterradora que desata, en este caso, su poder sobre el mundo naturalmente hablamos de el lobo terrible solas sigue teniendo un papel importante en esta historia pero tú y tus compañeros, no tus enemigos sois el corazón de esta nueva experiencia y ahí ya te explican por qué han cambiado el nombre, ¿no? entonces, para capturar de qué se trata el juego de verdad cambiamos el nombre ya que el título original no mostraba cuán fuertes sentíamos cerca de nuestros nuevos héroes y sus historias y cómo tendrás que unirlos para salvar toda a Tedas y estamos orgullosos de presentaros el nuevo Dragon Age de Bailgard ¿no? el guardián del velo y ahí está un poco la explicación ¿no? el tema de que Dragon Age de Dreadwolf digamos que es un título que únicamente se centraba o focalizaba un poco en lo que van a ser la contraparte lo que van a ser los villanos el villano en este caso que es el lobo terrible solas en el juego y sí que es verdad que en este caso pues de Bailgard, el guardián del velo digamos que centra un poco más lo que es el título en un punto de vista mucho más reconocible en la saga Dragon Age porque en este caso se centra como digo en el héroe y sus compañeros que básicamente sí que son los protagonistas de la historia ¿no? y donde se va a centrar lo que es la trama con lo cual yo lo veo perfecto además que el juego el título está brutal de Bailgard queda brutal sin duda alguna sigo leyendo sabemos que has estado esperando mucho tiempo por esta revelación y estamos muy listos para mostrarte lo que hemos estado haciendo nos vemos el martes 11 de junio a las 8 am por el pacífico en el canal de youtube de Dragon Age con más de 15 minutos de juego desde los momentos iniciales del juego que te harán regresar a Teddash con una nueva aventura perdón este momento significa mucho para nosotros en Bioware y no estaríamos aquí sin ustedes estamos listos para divertiros así que únete al chat temprano tenemos algunas sorpresas especiales para ti ahí está vale esto es de Kerry McKay que es uno de los es el productor ejecutivo de Dragon Age y director general actual el CEO de Bioware así que nada esto es lo que nos tenían preparados como digo había gente que se estaba riendo de lo que comentabas otro día del Jeff Group creo que se llamaba que es el insider este la gente decía pero este que no está no sé qué había uno que lo decía vale pero yo siempre generalizo un montón no sé por qué pues resulta que este tío lo ha clavado todo y de hecho esta madrugada decía que le iban a cambiar el nombre y al final lo acaban de hacer así que eso es lo que sabemos sobre Dragon Age de Bailguard me tengo que acostumbrar ahora a llamarlo de una forma diferente y no Dreadwolf seguramente alguna que otra vez se me va a escapar llamarlo de esta manera pero bueno es lo que hay y bueno pues ansioso por ver ya el día 11 puede no descarto que haya alguna cosa antes ni después es decir no solo va a haber lo que vayamos a ver el día 11 acordaos que la filtración de Jeff Group decía que en el Xbox Showcase también iba a enseñar algo con lo cual bueno yo esperaría un poco y creo que van a haber bastantes cositas en relación a Dragon Age y como os digo os tenemos aquí cubriéndolas a full power ¿de acuerdo? un Dragon Age de Bailguard me han joído un poco el outro del vídeo pues siempre decíamos que lo boté y me plesió al zar y ya no tiene sentido decirlo así que el Guardián del Velo volverá a Tedas para luchar contra el Lobo Terrible que eso sí que tiene algo más de sentido sin más nos vemos en el siguiente vídeo directo o lo que sea hasta la quita un like suscribiros compartir como siempre comentarios y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.